Se está garantizando el voto de los ciudadanos, es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Pero quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos y no hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia y que se termine con los fraudes electorales. Ha sido durante años de fraudes electorales, de imposiciones. Somos víctimas de la antidemocracia y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México. Nada más pensemos en las últimas elecciones federales, presidenciales. Impusieron a Calderón y se desató una tremenda crisis económica, política, social, de seguridad. Todo eso se pudo haber evitado. Si se hubiese respetado el voto ciudadano. Y lo mismo en la elección pasada, presidente Peña. Si no se hubiese utilizado tanto dinero para comprar votos, no se hubiésemos evitado una mayor decadencia. El intento, el INE reconoció su triunfo, presidente, el suyo y en las elecciones pasadas también reconoció el triunfo del Partido Morena en diversas entidades también. Sí, pero no fue. Lo he dicho ya varias veces. Por decisión del INE. Podría decir que hasta en contra del INE. Entonces, ahora lo que queremos es que se acople, se ponga en correspondencia esa voluntad del pueblo de México de elegir a sus autoridades. Práctica, lo he dicho, no había una democracia. Era una oligarquía. Era el gobierno para una minoría. Apoyados por medios de comunicación. Bueno, sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte surgir de un movimiento democrático, venir de una lucha democrática, llegar a la presidencia, tener la facultad para presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo.